Es un hecho que las prisiones rusas son bastante duras, radicales y seguras, pero hay una que destaque entre todas. Una prisión con una reputación despiadada de la cual se afirma solo puede salirse en un ataúd. La prisión IKA-6 o por su nombre más conocido, Delfín Negro. En los largos años en que esta prisión ha estado activa, absolutamente nadie ha escapado de ella. Sin embargo, no solamente es conocida por ser una prisión infalible, sino que dentro de sus celdas los prisioneros son sometidos a una rutina carcelaria que literalmente los termina volviendo animales. Claramente, esta es la prisión donde se encuentran los criminales más peligrosos no solo de Rusia, sino también del mundo. Asesinos seriales, mafiosos, abusadores, caníbales y extremistas forman parte de la población de más de 863 presos. Ponte cómodo, y prepárate para conocer El Delfín Negro, la prisión más temida de Rusia. La institución federal gubernamental de la colonia penitenciaria IKA-6 UFSIN de Rusia, también conocida como Delfín Negro, se encuentra localizada en Sol Iletz, que en la región de Oroemburgo, cerca de la frontera entre Rusia y Kazajistán. El Delfín Negro es una de las prisiones más antiguas en Rusia. Se estima que está activa desde el siglo XVIII. Durante un tiempo fue un campo de trabajos forzados y posteriormente como un hospital psiquiátrico, donde encerraban asesinos dementes en la época de la Guerra Fría. Tras la desolución de la rebelión cosaca de 1773, se construyó para la deportación de delincuentes. Sin embargo, en el año 2000, cuando Vladimir Putin tomó el mando de Rusia, se convirtió en la prisión de máxima seguridad más importante en todo el país. Fue remodelada, fortificada y las reglas que aplicaban dentro definitivamente se volvieron más brutales. Desde ese momento, las autoridades penitenciarias rusas decidieron dar ingreso a la prensa para mostrarlo al mundo, aunque de manera medida. Y hasta la fecha, la información detallada de su estructura y de los presos se mantiene bajo el agua. La población penitenciaria del Delfín Negro únicamente es masculina y solamente recibe a personas que constituyen una amenaza para la seguridad nacional e internacional. Hablamos de mafiosos, asesinos seriales, traficantes, espías y extremistas. La gran mayoría con sentencias de por vida. En total se tienen 863 presos. Sin embargo, la prisión está hecha para albergar a un máximo de 1.600 reclusos. El nombre coloquial de la prisión Delfín Negro realmente no tiene mucha historia o significado. Años atrás, los reclusos fabricaron una escultura de un delfín de color negro, la cual fue puesta en la entrada principal como una fuente. Ahora, para darte un mejor panorama de la clase de reclusos que puedes encontrar, se estima que el total de personas que perdieron la vida en manos de los 863 presos del Delfín Negro se calcula en aproximadamente 4.000 personas. Esto nos deja claro por qué los presos deben ser tratados con las más estrictas reglas y medidas de seguridad. La cantidad de guardias que custodian la prisión es de poco más de 900 y esperan poder contratar muchos más en un futuro. Desde que los criminales llegan a la prisión se les vendan los ojos con el objetivo de evitar que aprendan la distribución de la prisión. La forma en que los guardias deben escoltar a los reos es esposados a la altura de la espalda, doblegados por la cintura casi en postura fetal, agarrados fuertemente de sus brazos para tener control sobre ellos y en algunas ocasiones vendados de los ojos. Los reos tienen prohibido levantar la mirada y los guardias que los transportan siempre están acompañados por otros guardias armados. Las celdas del Delfín Negro pueden compartirse entre dos o tres reclusos con buen comportamiento, sin embargo los más conflictivos y con el peor historial se mantienen aislados del resto. El espacio de cada celda es reducido y cada una cuenta con tres puertas para poder acceder. Estamos hablando de una celda dentro de una celda, la cual tiene dobles barrotes diseñados para que a los reos les sea imposible ahorcarse. En la puerta de cada celda hay una lista con los crímenes cometidos por cada preso para que cualquier simpatía que los guardias puedan sentir hacia ellos que los desaparezca de inmediato. Además es importante mencionar que no hay celdas en la planta baja de los edificios para descartar la posibilidad de que los reclusos caben un túnel para salir. Se les saca durante solo 90 minutos al día a un patio de ejercicios de hormigón que podría considerarse una celda de mayor tamaño donde únicamente pueden caminar. Durante ese tiempo los guardias registran cada celda en busca de alguna anomalía. Todos los presos son vigilados las 24 horas del día, lo cual incluye vigilancia por medio de cámaras de circuito cerrado de televisión y rondas de vigilancia en la celda cada 15 minutos. Además las luces dentro y fuera de la prisión permanecen encendidas todo el tiempo. No existe cafetería en esta prisión, todos los presos deben comer dentro de sus celdas. Son alimentados con sopa y pan cuatro veces al día, los cuales les son entregados desde una ventanilla, jamás de mano a mano. Los presos que presentan mala conducta son llevados a la celda de confinamiento, una diminuta jaula de apenas un metro cuadrado en la que el reo no puede siquiera sentarse, por lo que puede estar varios días de pie y sin poder dormir por su comportamiento. No todos los prisioneros constituyen una amenaza grave para el resto, es por eso que a algunos de ellos se les permite tener libros y periódicos, acceder a la biblioteca y a la iglesia ubicadas dentro de la prisión y algunas celdas están equipadas con televisores. Los presos también pueden hacer llamadas telefónicas y reunirse con parientes y amigos, se les permiten cuatro visitas al año, una de ellas de hasta tres días. Además también pueden elegir entre algunos trabajos, entre ellos confeccionar ropa. Algo importante a mencionar es que hasta el momento no existe información sobre la estructura exterior del complejo carcelario, pero por las pocas imágenes que se han logrado captar es posible que tengan una estructura cuadrada con paredes inmensas y con cuatro torres en cada esquina que cuentan con múltiples francotiradores. Y muy seguramente el perímetro es vigilado por guardias acompañados de perros y hay alarmas y sensores de movimiento. De los 863 reclusos hay algunos que destacan o destacaron por su peligrosidad incluso estando presos y por la gravedad de sus crímenes e historial delictivo. Estos son algunos de ellos. Igor Tyschenko, gangster ruso que terminó con la vida de siete personas y dejó ocho heridos. Su padre también está en prisión. Nikolai Astankov, asesino que le quitó la vida a cinco miembros de una familia y los quemó en el bosque. Alexei Pechungi, ex jefe de seguridad de la compañía petrolera Yukos, está condenado por cuatro asesinatos en 2002 contra rivales empresariales. Es un antiguo miembro de la KGB, algo así como la CIA estadounidense, por lo que en definitiva es una persona que ha sido puesta en confinamiento. Mikhail Popkov, expolicía, el mayor asesino en serie de la historia rusa y uno de los reos más recientes en el Delfín Negro. Confesó 81 ultrajes y asesinatos. Los medios rusos lo llamaron el hombre lobo. Vladimir Mukankin, conocido como el Pupilo de Chikatil, uno de los asesinos seriales más letales de toda Rusia. Vladimir es acusado por cobrarse la vida de nueve personas en la región de Oblast de Rostov. Vladimir Nikolayev, asesino serial y caníbal. Este posiblemente sea el criminal más aterrador del Delfín Negro. Según el New York Post, Nikolayev se metió en una pelea de bar cuando accidentalmente le quitó la vida a un hombre. Lo llevó a su apartamento y decidió comérselo. Nikolayev afirma que luego le dio parte de la carne a un amigo haciéndole pensar que era carne de canguro. El caníbal Vladimir Nikolayev fue arrestado en 1996 cuando la policía descubrió una cacerola de carne humana asada en su estufa y otro plato en el horno. Actualmente está clasificado como un reo de máxima peligrosidad. Existen rumores de que ha habido casos de escape del Delfín Negro en 2006. Sin embargo, las pruebas no son claras y los medios que presentaron la noticia no detallan el origen de sus divulgaciones. Es por eso que como dijimos al principio, nadie puede escapar del Delfín Negro. Varios reclusos incluso han intentado solicitar sin éxito su propia ejecución para no pasar más tiempo dentro de la temible prisión.